Las fiestas de San Roque 2020 en Alcuyo de Montiagú... ...no se han podido celebrar... ...pero al menos nos han permitido asistir... ...a unas imágenes únicas que nunca se habían visto... ...nuestros dos patrones, San Roque y la Virgen del Rosario... ...más unidos que nunca... ...y compartiendo misa en el exterior de la iglesia... ...disfrutar de estas imágenes. La Iglesia de San Roque ...se ha revelado una maldición... ...no nos han visto en el amor... ...de la Iglesia... ...me mese a los han desistirados... ...a una noche a la Iglesia de San Roque... ...as mi ordenador, la Iglesia de San Roque... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video